Bueno, quisiéramos conocer en el municipio de Sandino cuántos ingresos hay, cuántos hay confirmados, cuántos hay en vigilancia, cuántos son viajeros, cuántos están en cuarentena. Bien, una pregunta bastante grande, pero estamos preparados para responder. Bien, informarles que hoy en nuestro municipio continúa la pesquisa activa por todo el personal preparado y capacitado para hacerla. Hoy tenemos en la pesquisa 261 personas de salud al tanto de esta pesquisa, que está conformado por médicos, enfermeros, tecnólogos, estomatólogos y todo el personal de salud que está hoy interrupto porque los servicios han sido cerrados. O sea, por ejemplo, el servicio de estomatología y algunos servicios que hoy, condiciones del país han sido cerrados. Que no son de urgencia. Que no son de urgencia, por supuesto. También estudiantes de ciencias médicas se nos incorporaron el día de ayer, también el segundo año de la carrera de medicina, que no estaba hasta el día de ayer con nosotros haciendo la pesquisa. Se incorporaron nuevamente. ¿Por qué? Por la importancia y la urgencia de pesquisar todas aquellas personas que tengan síntomas respiratorios. Decirles, o sea, informar que hasta el día de ayer tenemos pesquisados en Sandino, como municipio, o sea, en todo municipio, 16.962 pacientes. O sea, personas. De ellos con síntomas respiratorios tenemos 766 y tenemos en el hospital, en la sala de aislamiento del hospital de la Ustedes de Sandino, 4 pacientes. Que no son sospechosos, pero bueno, tienen síntomas respiratorios, lo que no tienen es epidemiología, como anteriormente se había dicho. Bien, eran 5 y ayer se dio uno de alto. Bien, en el municipio tenemos hasta este momento 5 personas en el hospital de aislamiento de Pinar de Río, en el León Cuervo Rubio. Bueno, felizmente el paciente de la FED en el día de ayer en la tarde se confirmó negativo el resultado del laboratorio, así que no es enfermo de COVID-19. Y bueno, 4 pacientes más de finca nueva, uno residente en los Estados Unidos, que llegó el día sábado y comenzó el día miércoles con síntomas respiratorios. Y bueno, ayer su esposa y sus hijos también prestaron síntomas respiratorios y fiebre y bueno, están trasladados para el hospital provincial, que se está dedicado a esta tarea del aislamiento de personas sospechosas de coronavirus. Bueno, de forma general decirles que en la América esta enfermedad se está propagando, cada día se encuentran más casos. Hoy Estados Unidos es el país del mundo que más casos tiene, en que más se han incrementado y se sospecha, o sea, por los estudios que se han hecho, que va a ser el epicentro de la enfermedad. Un país que está muy cerca a nosotros, donde llegan mucha gente cubana, o sea, recientes en ese país, que viajan mucho a nuestro país. Por suerte, para todos nosotros, dentro de las medidas que han tomado el gobierno cubano, todas estas personas van a ser aisladas durante 14 días, tengan síntomas o no. Bueno, nosotros aquí en el territorio, en la pesquisa que hemos hecho con estos viajeros, respecto a estos viajeros, del día 9 al 23, porque ya recordemos que el 23 ya se toma esta medida de aislamiento, desde el aeropuerto se define un lugar para estos pacientes, o sea, para estos viajeros, pero sí en el territorio hemos hecho un control exhaustivo a estos viajeros. Por ejemplo, tenemos 100, del día 9 al 23, que comenzó esta nueva medida, tenemos 173 viajeros, de ellos 126 han sido observados. 47 no han sido observados por varias razones, por ejemplo, ya 34 se fueron, así que estos ya no están en el territorio. 7 no están en la dirección de la base de datos, igual que estamos, o sea, estamos identificándolo mediante los diferentes medios, donde se ubican, y bueno, 6 más no están en el territorio, que es importante, que si quiero aclarar o recomendarle a nuestro pueblo, que si nos estén denunciando oportunamente todos estos viajeros que están en sus casas, que no han sido vistos. Es decir, hay, por ejemplo, dos de ellos están en Guadanes, dos en Pinar de Río, uno en San Luis y uno en La Habana. Automáticamente, que, bueno, no sé si algún vecino tiene conocimiento de estos casos, una vez que llegue a la vivienda, a la casa, bueno, que no nos estén denunciando al médico de la familia para entonces oportunamente hacer la pesquisa correspondiente. No obstante, ya están circulados también, Noemí, aclararle también que ya están circulados por estos municipios, y ya deben haber estado vistos en estos municipios. Pero bueno, es importante que el pueblo nos ayude con esto, con la pesquisa, con todas las medidas que se están implementando diariamente, y el pueblo nos puede estar ayudando con esto. La denuncia es muy importante. Es decir, esta tarea no es sola de salud pública, no es sola del MININ, sino que el pueblo es importante que nos esté ayudando, nos esté denunciando, que el pueblo coopere. Por ejemplo, para entenderme un poquito más en la pregunta, hoy en nuestro municipio hemos visto, desde el día de ayer, yo creo que el 80% de los pobladores usan a su buco en la calle. Hay una disciplina total. Todavía hay algunas personas que están violando lo que está legislado. Claro, y es muy importante que cada cual pueda estar actuando en esto. No tiene que ser salud pública o los órganos de la policía, MININ, etc., que estén exigiéndole a las personas que usen a su buco también. Yo como ciudadano veo a una persona a mi lado sin el naso buco y le puedo estar preguntando, con mucha disciplina, con mucha ética, sin faltar respeto a nadie, si le venga a usar el naso buco, ¿por qué no lo tienes? Así que es muy importante que todo el mundo esté cooperando en este sentido.